Histórico de Colombia. Son 65 jóvenes que vienen preparando estas muestras especiales para la comunidad y que gracias a la Escuela de Formación en Danza Raíces Consaqueñas han podido traer para ustedes en esta tarde y presentar esta muestra de mezclas cumbiamberas. Para ustedes, con Raíces Consaqueñas, con el aplauso del público presente, la Escuela de Formación del municipio de Consaqueñas. Los montes no tienen llave ni muralla, los caminos en la mar. Los montes no tienen llave ni muralla, los caminos en la mar. Las olas de la mar. Palomita y agumera, llévame a tu comedero la mar. Las olas de la mar. He sabido que estás sola, quiero ser tu compañero la mar. Las olas de la mar. He sabido que estás sola, quiero ser tu compañero la mar. Las olas de la mar. Ay señores, como arepa, como ven en esa paloma la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. ¡Consacá! ¡Celebra la danza 2019! ¡Consacá! 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 ¡Somos simones de corazón! 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 Y será mi sanguanero 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 Y será mi sanguanero